Algunos se ponen fuertes pero al final fijo les pesa A mi me gusta que fluya espesa por su cara, por la cara Suenan delitos porque el micro dispare la justicia sin dinero Olvídala, es la risa, el juez va contra el pez por la sonrisa De una risa, piso, si me piensas aviso, es la última vez Si jodes a los míos, mani, me estás jodiendo a mí Tu boca es tocha y tu tocha, pero tu alma mini Te pongo fecha, tu buena racha se finí Sobrevivo sumergido entre tsunamis, mar gruesa Soñar lechus, cinti versus suerte Tras la muerte enamorada que me besa Jódete botín, jódete en serio Puto imperio, seguimos a cero Y el mundo gira por dinero Los ricos y los pobres iguales en cementerios Por eso en vida pa' joderos traigo estéreo CT En los despachos sé que mandan borrachos Y en la calle sin la placa machos pierden aceite Política es técnica pa' sacar más cacho Más cacheo a mis guerreros traigo estéreo CT Me temen, dicen que suelo como un crimen CT suele dar donde más duele que esquiven Puños, navajas y tiros suelan a delitos Por eso me persiguen pleitos Me temen, dicen que suelo como un crimen CT suele dar donde más duele que esquiven Puños, navajas y tiros suelan a delitos Por eso me persiguen pleitos Si eres un marginado no se te encubre el delito Porque les importas un pito Este circuito es un maldito delito En los barrios como este pierdes crédito Padres pagan coche equipo y no tienen ningún mérito Esto por los niños muertos en el hago volta Gene de la suelta como el que tiene suelta Porque está algo de vuelta No te vicies demasiado a las grandes superficies La movida no ser quieres La vida es vestirse por los pies Y no sabemos lo que hay pero no la rompas la cara Y no la saques por si se dispara en tu cara Puede salirte muy cara, sigue esperando brillo en la acera Con champú y cera sencillo Hasta yo brillo, hasta vacío yo brillo En la curva con las ruedas en el aire Si salgo iré a que me dé el aire a mi alrededor aire Pero miré y luego giré Y luego miré y luego giré Y hasta aquí llegué solo yo Atajos por los bajos fondos con vagabundos como yo La espiral de fracaso, no me hagas caso Paso del pozo del vaso No es que vayas por delante, es que estás llegando con retraso Se te pasó el cocido, convencido y sin empezar vencido Nosotros somos de aquí, Nicky, nunca nos hemos ido Me temen, dicen que suelo como un crimen Se te suele dar donde más duele que esquiven Puños, navajas y tiros, forma delitos Por eso me persiguen pleitos Hicieron círculos de fuego por si juego al escorpión Cerdos, ven como la muevo desde Chinatown a Kingston En la mierda si andas listo o en prisión de presión Armagedón, yo molesto porque existo Y no sé lo que hay pero no apuñales en su espalda madres Aún llevan pañales, padres, crecen en jaulas Sin pasta, culpable, ¿vale? Córtame las alas El delito no es mi folio, es tu petróleo contra la Haga lo que haga, estoy amarronado por ser del barrio que soy Los guardias nos conocen desde niños hasta hoy Como a los quince Tocando teclado sin tener ni papa En ningún coche con mi rap de rapa si es pagado por un papá Algunos juegos se acabaron ya No somos nuevos Yo hago con todo como con todo Lo que me sale de los huevos, ¿vale? Nunca he buscado ningún jaleo Veo que el empleo es petróleo El resto aboleo con Leo otra vez feo Peleo, no creo en Neos, no Leo De J Leo con tu puta J-Lo como yo y mi yo-yo Yello y caballo Me temen, dicen que suelo como un crimen CT suele dar donde más duele que esquiven Puños, navajas y tiros fueron a delitos Por eso me persiguen pleitos Me temen, dicen que suelo como un crimen CT suele dar donde más duele que esquiven Puños, navajas y tiros fueron a delitos Por eso me persiguen pleitos ¡Suscríbete!